Juan Marta Presente Gabino Barrera Presente Lorenzo Montesaro Chabelo Florindo Flores Presente Buena suerte Presente No se escucha Presente Vite Ay Señor, Señor ¿Es aquí el departamento de quejas? ¿Es un violento que es? ¿Y me puedo quejar? ¿Ves? Ay Ay, ese peloncito Quisiera acariciarte su pelo Lo que pasa que no te conocen con ropa chula Eres diferente Si no eres feo No se escuchai Si no es feo Cuo Su Su Li Sem Oye, hermana, ¿es cierto que los besos de la mujer son venenazos? Es mentira, chula. Ay, Julieta, sé que esto es mentira, pero regalo que nos conviene, regalo. Capitán, Capitán, Dios, acabo de descubrir que aquí, en este casino, hay más de una loca. ¿Cómo se lo cuenta de eso? Porque me acaban de ver mi maratín. ¿Me robaron las pestañas postizas? ¿Mi pintura de uñas? Ah, es el mismo horno de sombras. ¿Sí, tú? Sí. ¿Qué joven? Les dije. Y mi pintura de labios. No, 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 no Gracias por ver el video.